En el recinto tinoco del Cantón Bava el agua ha bajado bastante, pero los enfermos aumentan con el pasar de los días. Estar aquí, esto está inundado, nos está cayendo comezón, los niños andan enfermándose con grano, con todo. Tomamos de agua del río nomás, de esa agua que está tapado, está tapado el río. Vienen animales muertos, caballos, puercos, de todo viene, basura. Todo propicio para crear un ambiente de insalubridad. Las que se salvan y poco tocan el agua son las gallinas. Ellas caminan en filas unidos mientras sus dueños mantienen los pies en remojo todo el día. Aquí estaba el agua, y ya está bajando el agua, está todo, está... ¿Cuánto tiempo más o menos tiene así inundado su casa? Más o menos 20 días, casi un mes ya, que pasamos solamente aquí en el agua, en el agua. Chico Grande, la canoa es un buen transporte en estos sectores rurales del Cantón Bava, en donde la ayuda aún no llega y ahora esperan atención médica para prevenir ciertos males. En Los Ríos, V. Lono Fregama, Noticias.